Universidad Barrial inicia las actividades. Del 22 al 26 de agosto podés inscribirte en los talleres. Te esperamos en el Centro Cultural Alverdi, de 10 a 14 y de 18 a 21 horas. Las inscripciones son personales con fotocopia de DNI. Los talleres son abiertos y gratuitos para todo público. Universidad Barrial, Centro de Capacitación, Cultura y Deportes.